Cárdenas, de Cañar, por Alianza País. Como no puede ser de otra manera lógica y solidaria, nuestro absoluto respaldo a esa justísima aspiración postergada para los jubilados del Ecuador. Que no le quepa la menor duda que en este bloque de Alianza País exista una acción mezquina para el reconocimiento lato de un derecho consagrado y para exigir a la Caja Fiscal del Ministerio de Finanzas situar prioritariamente, con prelación de preferencia, esos recursos y se paguen definitivamente este pendiente que le duele al país porque es a favor de los ciudadanos más sabios del Ecuador. Es bueno, como sociedad, también recordar para no cometer errores en el futuro. Recordemos, por ejemplo, cuánto dolor nos causó ver desangrarse a los jubilados en las calles y plazas mientras los gobernantes de entonces fueron a suscribir cartas de intenciones mezquinas y entrevistas que impedían el incremento de las pensiones jubilares. De allá venimos. De allá venimos. Y es la revolución ciudadana con esa mayoría de conciencia que creó un derecho que no existía. La bonificación por la jubilación adicional a aquella que pague el Seguro Social. Y ahí se abrió un gran debate. Allí, por ejemplo, el sector de Pachacútic tuvo una acción prioritaria importante para la consagración de ese derecho. Es bueno recordarlo. Sectores progresistas también se unieron para consagrar esa justa aspiración de los jubilados en el ocaso de su vida. Pero también recordemos las misas campales con calumnia incluida para decir que estábamos por aprobar una constitución abortista. Y en esa constitución, hermanos y hermanas, constaba la bonificación para los jubilados. En otras palabras, hay sectores, aquí sí, que dicen lo que no hicieron. Nosotros ya lo hicimos. Y pese a esa oposición de esa gente rabiosamente contraria al progresismo revolucionario, hemos logrado esta consagración. Pero no solo eso. Hace pocos, pocos meses, aquí se aprobó la proforma presupuestaria. Y se aprobó con el voto de los 74 asambleístas de Alianza País. Y allí consta, queridos hermanos jubilados, un valor para pagar las jubilaciones que ya tienen que darse de inmediato. Y esos sectores que hoy se rasgan las vestiduras como sus defensores, votaron en contra de la aprobación del presupuesto. Es bueno saber quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son por oportunismo. Así que, con mucho cariño, con lealtad por la vida, con gratitud, lo exhortamos, lo exigimos al compañero presidente Lenín Moreno que aplique parte de su programa de gobierno con el que ganamos las elecciones el plan Toda una vida que incluye la atención prioritaria a los adultos mayores y que en este caso sus jubilaciones impostergables. Gracias, señora presidenta. Aplausos. Aplausos.